¿Cómo saber si tengo obesidad? Primero, expertos del Instituto Nacional de la Salud revelan que el 70% de la población peruana entre 30 y 59 años sufre de sobrepeso u obesidad. Según una encuesta en 2018 14 millones de personas de mayores de 15 años tienen sobrepeso u obesidad. Wow, sí que es demasiado, es mucho. ¿O no? La mayoría reside en Moquegua y Tacna. Lima también está obviamente pero está un poquito más abajo. Para saber si estamos en sobrepeso u obesidad tenemos que determinar nuestro porcentaje de grasa. Voy a estar dejando aquí unas imágenes para que veas cuánto es tu porcentaje de grasa para que te des una noción de cuánto es tu porcentaje de grasa. O sea, tú ves la foto y te ves a ti y más o menos tú vas a decir en qué porcentaje de grasa estás. Porque para sacar el verdadero porcentaje de grasa es muy complicado necesitas de unas máquinas pero acá lo hacemos mucho más sencillo. Viendo tú las imágenes para que te des un poquito de noción cómo está en porcentaje de grasa. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Mujeres mayor al 25% se le considera sobrepeso y mayor al 32% se le considera obesidad. Ahí vas viendo las imágenes cómo te ves realmente tu porcentaje de grasa. Hombres mayor al 20% se considera sobrepeso y mayor al 25% ya se considera obesidad. También tenemos que tener en cuenta la circunferencia de nuestra cintura. Mayor a 80 centímetros en mujeres en mujeres es un factor riesgoso. Y mayor al 92 centímetros de cintura en hombres es un factor riesgoso. ¿Ok? Mujeres 80, hombres 92 centímetros. Y ya, ¿cómo podemos medirnos las cinturas? Para medir la cintura tienes que medir la parte más angosta. ¿Ok? Sería dos dedos más arriba del ombligo. Luego pasamos al índice de masa corporal. Para esto tenemos una pequeña fórmula muy sencilla. El peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado. ¿Ok? La estatura es en metros. Aquí también le voy a dejar unas pequeñas referencias del IMC. Si estás normal, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, todo eso. Cuando ya tengas resuelto esa fórmula ahí puedes ver en qué rango estás. En sobrepeso, normal, obesidad, obesidad mórbida. Cabe recalcar que no es muy preciso. ¿Por qué? Si tú eres deportista o practicas este deporte que es musculación tienes masa muscular mayor la normalidad. Y pues al tener mayor masa muscular puede que te salga que estás en sobrepeso o obesidad si tienes demasiada masa muscular. Así que no lo recomiendo para personas que practican pesas o practican algún deporte. Mayormente pesas porque pueden ganar más masa muscular. Pero si tú eres una persona sedentaria que no hace nada pues aplica esta fórmula y si ves que te sale sobrepeso o obesidad pues ahí está. ¡Listo! ¡Conclusión chicos! Para ser más exacto el porcentaje de grasa es mejor que el IMC. Pero aplicar el IMC para personas que no son deportistas. El porcentaje de grasa es mucho más exacto. Así que ya le di dos formas de saber si estás en sobrepeso o obesidad. Así que es muy sencillo. Tú solo mírate, fíjate, mírate la cintura. Todo eso. Y nada. Y pues ese sería el tema de hoy. El video de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te ha gustado o no y guarda de manito arriba. Apóyame. Aquí estamos con Goku. Y pues nada chicos. Nos vemos hasta la próxima. Goodbye. ¡Cuídate! ¡Perro! ¡No salgas de tu casa! ¡Bum! ¡Oh shit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video